Hola que tal chicos, esto es un video avance del capítulo 35 de Hexatlón México y es que en dicho capítulo se jugará por la permanencia, juego considerado como el más importante por los participantes y es que si lo perdieran los contendientes sería una mujer quien dejaría la competencia, por otro lado si fuera el equipo de famosos el que perdiera el juego sería un hombre el que estaría en riesgo de eliminación, recordemos que para este juego los contendientes tienen cierta ventaja, la cual consiste en tener dos objetos adicionales para el tiro elegido por la producción, dicha ventaja es aplicado para un hombre y para una mujer que el equipo elija, será una competencia en la cual se llevarán al límite, ya que ningún equipo quiere perder a un integrante y en donde ambos equipos pondrán todo su empeño y se valdrán de todo su talento y habilidades para salir victoriosas, será sin duda un juego épico, de igual manera sabemos que hay un juego anterior a dicha competencia, la cual consiste en que los participantes puedan tener comunicación con sus seres queridos, sabemos que ambos equipos ya necesitan tener contacto con su familia, pues aquellos que son padres y madres de familia necesitan comunicarse con sus hijos para así fortalecerse anímicamente y saber sobre todo que se encuentran bien sus familiares, y tú ¿a qué equipo le vas? déjame tu respuesta en los comentarios y si te gustó el vídeo regálame un like y te invito a que te suscribas, nos vemos hasta la próxima, ¡adiós!